Se sabe, o por lo menos se intuía, que muchos gobiernos estaban haciendo vigilancia electrónica y hay muchos movimientos que están intentando combatir contra eso desde diversas formas, desde pelearlo al gobierno o desde informar a la comunidad o a los usuarios cómo proteger mejor sus comunicaciones para que eso sea más difícil de lograr. En principio, bueno, nada, obviamente implica varias partes, ¿no? De discusiones, desde la idea de no tenemos que perder nuestra privacidad en las comunicaciones por una cuestión de seguridad nacional, como la democratización de dónde están los servidores porque la mayoría de nuestras comunicaciones pasan por Estados Unidos primero y entonces, en este caso Estados Unidos, pero en otro caso podría ser si pasara todos por un solo país, ese país tendría el poder de vigilar las comunicaciones de un montón de gente. Entonces, implica muchas discusiones, es posible, digamos, se sabe que se está haciendo de alguna forma u otra, aunque es mucha información, también lo que nos permiten las computadoras es la posibilidad de lograr que esa información sea convertible en algo útil, digamos, ¿no? Porque uno al principio dice, pero hay tantas comunicaciones por teléfono, ¿cómo van a escuchar todas? Bueno, la cuestión es que no se escuchan todas, pero sí hay sistemas informáticos que permiten sacar determinadas pautas, etc. La verdad es que deberíamos tener un poco más de seguridad en cuanto a que determinada información esté cifrada, que quiere decir que no la pueda leer cualquiera, digamos, que la comunicación que nosotros tengamos con nuestras personas, con nuestros amigos o todo, tenga que ser cifrado, digamos, no porque uno tenga necesidad de esconder algo, sino porque ni siquiera, digo, porque uno tiene derecho a cierta privacidad y a la necesidad de que no todo el mundo pueda enterarse de lo que uno está hablando, por más que sean cosas mundanas, digamos, pero tenemos ese derecho y además ya tenemos la posibilidad tecnológica también de hacerlo. En principio, esa información ya no, una vez que está online, ya no te pertenece, por lo tanto, digo, si está en los servidores de una empresa, nosotros no podemos dominar qué va a hacer esa empresa con esa información, digamos, ya sea a través de una orden judicial o de cualquier forma, ellos pueden brindar esa información. La idea de la seguridad nacional no puede sobrepasar todo, digamos, si uno tiene derecho a su privacidad, 100% la privacidad y la seguridad nacional tendrá otras formas de evitar, digamos, de hecho, ni siquiera una supuesta 100% de vigilancia como está intentando, está logrando evitando otros atentados, con lo cual, digamos, eso es un combate que para mí tiene las de perder y en eso prefiero el 100% de la privacidad que la seguridad nacional. ¡Gracias!